Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top de este partido, 1386 personas llegaron al estadio municipal de la Cisterna, arbitraje de Gustavo Ahumada para el partido entre Palestino y O'Higgins. Marín, vemos la situación de Marín, tiró de esquina y ingresa directamente Juan Fuentes para definir esa jugada. Y el portero estuvo soberbio. Minuto 18, comienza el equipo de O'Higgins saliendo, tratando de salir desde atrás, una posición alta, interesante, atractiva del equipo de Palestino. Y es Bruno Bartichotto que se anticipa, se aviva ahí en ese sector, pero estuvo muy bien Ignacio González. Mete la zurda abajo, ganadora Bartichotto, pero el portero no se mueve, hace la de Dios, sus ojitos bien abiertos, nada por ahí. Minuto 61 era el momento en que Rigamonte despejaba desde ese sector y Maximiliano Salas, siempre busante en esta jugada, Carrasco por ese sector, Bartichotto que participaba. Se va girando el zurdo, se va girando, se va abriendo y va a aparecer por allá, véalo, al fondo de su pantalla, Brejat. Y abajo estuvo notable nuevamente Nacho González, en los momentos en que el equipo iba a apretar más arriba y dejá algunos espacios atrás. Ahí está la zurda, siempre interesante de Salas, trata de envolver la pelota al poste más alejado. Béjar y no ocurre nada, Brian Torrealba, minuto 80, el portero le mete justo al centro la pelota que hace una cabriola distinta, diferente, nada que hacer, no, nada que hacer. La barrera, no tocó la barrera, estaba ahí. Y Rigamonte que da un pasito para la derecha, se queda corto y la pelota ingresa de manera notable. Todos muy contentos porque ya estaba en la parte final. Ahí está, un efecto distinto, diferente. Conocemos el borde interno, borde externo y el empeine como tal. La pelota baja directamente. El portero que va a un lado, la pelota que se mete en otro lado y nada que hacer después. Notable esta toma porque da cuenta del efecto que da a la pelota ese hombre, Carrasco Torrealba. Ahora los saludo a todos sus compañeros. Partido que ya se definía, contragolpe, hombre siempre importante en ese sector. Y nuevamente Rigamonte que estuvo muy atento, era el 2, el 2 a 0 para la gente de O'Higgins. La ralde fue el argentino que le pega también muy bien, se va acercando el efecto. Manotazo, manotazo. Izquierdo al tiro de esquina para O'Higgins de Rancagua. Así terminarían estos 90 minutos Don Gustavo Ahumada. Top, siéntete, cómodo, siéntete. Top nos presenta como siempre las jugadas top de cada partido.